¡Suscríbete al canal! No dejéis que el avestruz me muerda en la cara. No sabe nadar, pero sí sabe morder. Todo el mundo tiene que aprenderse el baile en casa. Salta a la izquierda firme si planeamos. Creo que ninguno estábamos preparados para aquello. ¡He comido pienso! ¡Cuidado a las cajeras! He hecho buenas migas con las gallinas y quiero llevármelas. Las estrellas pasean con sus perritos y yo con mis gallinas. ¿Cuánto quieres, humano? ¡Ahí tenéis, perdedores! ¡Me voy a la universidad! ¡A la universidad de tenis! ¡A la universidad de tenis! ¡Universidad de tenis! Todos esperábamos que se convirtiera en... No sé... Oh, estamos en Tennessee, un bicho. Tenemos un problema muy serio con los bichos en Tennessee. Es perfecto para enamorarse y... ¡Bicho! ¡Bicho! ¿Nadie ha visto a esa enorme cigarra pasando por delante de la cámara? ¡Bicho! Era como así de grande. Perdón, se me ha caído el micro por dentro del vestido y creía que era un bicho. ¿Lo pondréis en las tomas falsas? ¡Corten! ¡Ay! ¡Otra vez tú! Pero aún así estoy dispuesto a perdonarte por esta y esta y esta y esta y esta y esta. ¿Vale? Ahora vamos a llevarnos bien. Y por esta. Podría hasta besarte.